Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, el especialista en alta definición. ¿Cómo están amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa que como siempre llega gracias a AOC, los especialistas en televisores de alta definición. Vamos a comenzar reviviendo lo que fue la victoria de Alianza sobre U3C2-0, anotaciones de Gabriel Costa y Mauro Kempiociano. Alianza nunca muere, con alma, corazón y vida, Alianza resucita. Fe y alegría es el sentir de todo un pueblo plagado de ilusiones, un amor puro y propio que se expresa día a día con la divisa blanquiazul. Alianza Lima no volvió a la vida, como dicen muchos. Alianza recuperó el libreto perdido, un guión que tuvo una vez más en los protagonistas de siempre. Con la vuelta de Cristian Cueva, quien dibujaba una sonrisa a flor de labios, por celebrar sus 23 años sumado a la presencia de la pequeña Brianna, quien es el motor de su vida, los íntimos vencieron por dos tantos a cero al UTC en el Templo de Matute. Conocido la derrota de Cristal en el Alberto Gallardo, los victorianos salieron con la misma actitud de siempre, con el estilo propio de Guillermo Sanguinetti, quien sufría desde las tribunas. Desde el primer minuto, los íntimos dominaron las acciones con paredes y triangulaciones, un juego que despertaba a cada instante la alegría en los presentes en el recinto victoriano. Y a los 19 minutos, el premio llegó con una pintura de gol, generada por la cotorra Míguez y terminado por el tridente ofensivo Cedrón, Cueva y Costa, quien definió como los grandes, 1 a 0, que remesía en las tribunas del Templo de Matute. La complementaria fue el mismo argumento, y a los 61 minutos, el goleador Mauro Gueviosián se reencontraba con las redes. No habían palabras para definir su felicidad. Completada con salvar de la línea, dos pepas de los rivales con golpe de cabeza. Así compartía su permanente romance con el Comando Sur, que siempre lo respaldó por su entrega de principio a fin. 2 a 0 que levanta la fe de medio país. Y no solo eso, Alianza depende de sí mismo para levantar el clausura, y así disputar el título nacional. Un sueño que lo estamos esperando desde el 2006. Pueden seguir las emisiones de radio y televisión a través de www.clubalianzalima.tv www.clubalianzalima.tv También habló el arqueror George Forsyth, ha dicho que la gloria va a salir a del dinero, que la intención de Alianza es conseguir un nuevo título nacional para la alegría de sus fanáticos en todo el mundo. En Matute no solo está el compromiso de campeonar, sino que también escribir su nombre en la historia del club. Un pensamiento de George Forsyth en esta recta final del torneo clausura. Así es, es algo que nosotros, como deportistas, es el logro más grande que uno pueda tener, el título nacional que pueda tener en el campeonato que jugamos. Así que definitivamente es lo que a nosotros nos importa, es la gloria, como tú lo has dicho, va mucho más allá del dinero, de las cosas que puedes alcanzar, el título no te lo quita nadie. El blanco es consciente también que la tarea no será fácil en estas dos finales que restan, sobre todo al duelo del miércoles contra Unión Comercio. Va a ser duro, definitivamente, pero un campeonato no va a ser fácil, especialmente con Alianza. Alianza sabemos que es un equipo que tiene que subir para lograr cosas. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, así que nos estamos preparando para eso mentalmente. Creo que andamos bastante fuertes. Ha sido un día importante el de ayer y estamos con toda la ilusión. Vamos a una pausa comercial. Ya saben que Alianza Lima raro transmite este miércoles el partido frente a Unión Comercio en Moyo Bamba desde la hora de la tarde con la narración de Roberto Segar. ¡Qué rezamos! Y a Speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Momentos como estos nos hacen sentir más hinchas que nunca. Vamos Blanquiazules, el equipo los necesita. Tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese. Vamos todos a apoyar. Puedes seguir a través del Facebook. Más de 3 millones de fanáticos siempre conectados con toda la actualidad de Arianza Lima. Víctor Cedrón, otro de los jugadores importantes en el equipo de Guillermo Zaninetti, ha dicho que el equipo viene trabajando bien y que por supuesto el gran objetivo es ser campeones la temporada 2014. A Víctor Cedrón no le quita el sueño de ganar su primer título en la temporada con la divisa Blanquiazul. Una tarea que va por el camino correcto. Mi primer título y sería con Alianza, sería lo más lindo que me pueda ocurrir ahora. Espero seguir haciendo bien las cosas porque sé que las estoy haciendo, estoy dando todo por Alianza. Y bueno, voy a tratar de seguir haciéndolo así para ganar el miércoles que con la idea de todos los compañeros, con la mía también, sacar un triunfo allá. Por encima del estado de la cancha de Moyo Bamba, Vicán reiteró una vez más que Alianza depende de sí mismo para conseguir el objetivo. Complicadas son todas las canchas. Obviamente es un rival también que está jugando bien, que quiere acabar seguramente el año bien también. Pero tenemos un buen equipo y obviamente queremos ir a sacar los tres puntos para poder meternos yendo al primer puesto que es lo que queremos. Y obviamente dependemos nosotros mismos, como todos saben. También nos pueden seguir en el Twitter, arroba club a el oficial, arroba club a el oficial. Y tendrán toda la información de nuestro club Alianza de Lima. Julio Landaule ha rescatado el buen ambiente que se vive en el club, la camaradería y el hecho de que los jugadores estén muy compenetrados. Y por ejemplo, recordemos que el gol de Giorcian, el garantero uruguayo, le agradeció a Landaule justamente la acción previa a este tanto que siguió el triunfo contra Últese. Vamos a escuchar a Julio Landaule. Su ingreso no solo cambió el estilo de juego del equipo victoriano. Además, Julio Landaule contribuyó para que Mauro Giorcian se reencuentre con las redes en el arco rival. No sé, siempre lo molesta a Mauro, lo fastidio que yo soy, yo soy el que siempre le va a dar paz y que me va a meterlo siempre. No sé si viene la partida, gracias a Dios. Y puedo marcar para el beneficio de él, para conocer el equipo. Ojalá que sea marcado. El popular Tití resaltó una vez más que Alianza es una familia y que ello se ve reflejado en los gestos de los efusivos abrazos de todos sus compañeros. No se ven en el segundo golpe, también en el primero. Vamos a regresar a Cueva. Es muy importante, muy pronto estar en copenetrados en el campo para ser el estado de Alianza. Vamos a una pausa comercial, no se olviden de comprar el panetón Alianza Lima. Solo 12 soles, el panetón Alianza Lima lo pueden comprar, por ejemplo, en la tienda de Santa Clara, que está en la avenida Brasil, nada menos que cuadra 10. Avenida Brasil 1052 Breña, ahí pueden adquirir el panetón de Alianza Lima. O también aquí en el estadio de Alianza, en la esplanada de la tribuna occidental, ahí también tienen los riquísimos panetones Alianza Lima. Ya regresamos. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC, diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. ¡Cueva otra escuera de Alianza! ¡Macheca! ¡Al tocar Machaca por la izquierda pide el chorro y la troza! ¡Va a ir a la marca de Sandra Morán! ¡La va a tirar larga! ¡Inostroza! ¡Moral lo persigue! ¡Inostroza pasó! ¡Va a pisar el área! ¡Ya penetró! ¡Tiró! ¡El chorro! ¡Inostroza marca el cuarto tanto para el equipo Blanquiazul! ¡Explota, Matute! Momentos como estos nos hacen sentir más hinchas que nunca. Vamos, Blanquiazules. El equipo los necesita. Tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese. Vamos todos a apoyar. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Los árbitros encargados del partido frente a Unión Comercio este miércoles. Atención, árbitro principal, Freddy Arellanos, acompañado por Jorge Yupanqui, Larry Pijano y César Coyantes para el partido Unión Comercio Alianza Lima de este miércoles. El joven defensa Miguel Araujo, quien recientemente estuvo también de cumpleaños, ha dicho que es un sueño estar muy cerca del título nacional y que, por supuesto, ese es su gran objetivo. Recordemos que Araujo llegó a la alianza para el torneo de clausura y su fichaje ha sido bastante bueno para el equipo de San Ignite. Miguel Araujo no solo está motivado con ganar su primer campeonato en el país, también busca dedicarle a sus seres más queridos que le han dado fortaleza anímica para buscar el objetivo. El primer título acá en Perú sería algo bonito, sería un regalo especialmente totalmente a la familia, a los seres queridos más que todo y a la hinchada de alianza. Simplemente del fútbol no hay lógica, como todos lo dicen, del fútbol no hay lógica. Creo que esa semana contra Cristal estuvimos tristes, estuvimos un poco mal, tabibajos, pero mira ahora, todos alegres, Dios nos da una oportunidad y hay que aprovecharlo. Jugar en temperaturas muy altas como la ciudad de Moyo Bamba tampoco es excusa para buscar los tres puntos. El clima, como te digo, el clima es un poco complicado, la cancha creo que ellos se manejan mejor que nosotros, pero esto va a ser una final para nosotros y para ellos creo que también, así que hay que ir y ganar el partido. Asimismo, sostuvo que fecha tras fechas va encontrando su verdadero nivel futbolístico. En lo personal me siento bien, me siento tranquilo aquí en Alianza, creo que estoy en un buen momento y como te dije en principio, yo no voy a parar de mejorar día a día, así que yo me siento bien. Alianza Lima nos dice allá gracias a AOC y los especialistas en televisores de alta definición. Fundo Mico especial para Cristian Cueva, estuvo de cumpleaños, la hinchada, la fanaticada, le cantó el happy birdie, se le entregó una torta, por supuesto, hizo un buen partido, solo faltó el gol de Cristian Cueva, pero en realidad fue un excelente domingo para el volante trojiano. Siempre lo dijo, mi hija y mi motivación, le prometí pelear hasta el último de este campeonato. Es mi niña bonita, con tu carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita, hecha de largo y clave. Y la verdad que es contento por eso. Increíble, ¿no? Alianza Lima Noticias, saludo Cristian Cueva y Bravo, celebrando sus primeros 23 añitos. Lindo día, mi querido Cristian. Sí, contento, contento, la verdad que es un regalazo con el triunfo y, bueno, a seguir trabajando y mentalizarnos que esto depende de nosotros. El momento más crucial fue para que nos saludes y te conté un happy verde. Sí, contento por el gesto. Y como les dije en un principio también, ¿no? Al hinchada, yo voy a dar todo por mi alianza y por la felicidad de todos nosotros. Ahora depende de alianza, el miércoles, la penúltima carta, en Moyobamba, en una cancha totalmente de tierra, pero es que un unión comercio quiere ganar la cristal. Sí, igual dependemos de nosotros y es un equipo complicado, pero sabemos lo que queremos y lo que tenemos que hacer para lo que respeta el campeonato, el título, ¿no? ¿Comprarte la torta por tu santoyo con la familia o con los compañeros de equipo? Acá, con los compañeros. ¿Con los íntimos? La familia ha comprado dos tortas, ya está en la casa. Ya se hacía pasando lindo. Y solamente dependemos de nosotros para poder sacar esto adelante, ¿no? Siempre vamos a ser una familia y vamos a sacar esto adelante, pase lo que pase. Hasta la última fecha del título y no solamente a mi hija, sino también al hinchada y a todo el pueblo de Alianza. Y con el hecho simplemente de estar en la alianza, uno no tiene que bajar los brazos. Porque la alianza, pues, es la más grande que hay en el club. Que los resultados, pues, se están dando a favor de nosotros. Es una nueva oportunidad para poder sacar esto adelante y poder conseguir el título que es lo que tanto deseamos. Vamos a una nueva pausa comercial. No se olviden de comprar el panetón Alianza Lima a solo dos asoles. Lo que van a adquirir aquí en el estadio Alianza, en la tribuna occidente, en la esplanada del estadio Alianza Lima. También en el local Santa Clara, que está en la cuadra 10 de la avenida Brasil. 10.52 Breña, ahí pueden comprar el panetón Alianza Lima. Rezamos. Invéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI, y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. La va a tirar larga, Inostrosa, Morán lo persigue, Inostrosa pasó, va a pisar el área, ya penetró, tiró. Momentos como estos, nos hacen sentir más hinchas que nunca. Vamos Blanquiazules, el equipo los necesita. Tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese. Vamos todos a apoyar. Seguimos con Alianza Lima Noticias, a través de Alianza Lima Radio, tenemos el programa íntimo de Cajón, que va de lunes a viernes, con la conducción de Eduardo Lalo Archimó, la mejor música, las mejores notas de Alianza Lima. Gabriel Costa sigue anotando goles, hizo uno contra UTC, suma 13 en la temporada, sin duda un año bastante productivo para el volante de un buen. Y a través de Alianza Lima Radio, también tiene el programa Pasión Íntima, que va de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, con todo lo que ocurre en nuestro club. Primer equipo, promoción y reserva, juveniles, divisiones menores, voleibol, el fin, todo sobre Alianza Lima, en Pasión Íntima. Habló también el clínico Guillermo Sanguinetti, conforme con lo hecho contra UTC, y con la esperanza de seguir paso a paso rumbo al título nacional. Nos toca jugar con Comercio ahora, y creo que es un muy buen equipo, sin duda que está dentro de las posibilidades. Tenemos que ganar este partido, pensar en ganar el que viene, para llegar con posibilidades de definir los lunes. Pero en este momento tenemos que pensar nada más que en el calor de Bajorón. No se puede trabajar mucho, porque el físico necesita ese descanso, y lo importante más que nada es trabajar en lo mental. Y creo que hoy los jugadores demostraron que, más allá de las derrotas, que duelen, hay rebeldía y hay ganas, y con eso sacaron el partido de la noche. Vamos a una pausa comercial, ya saben que Alianza Lima Radio, tramite el partido Frente a Comercio, este miércoles de la 1 de la tarde, con la narración de Roberto Segarra. Ya regresamos. Descubre más con la nueva tablet de 8 pulgadas AOC, diseño innovador con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI, y speakers Bluetooth, para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Momentos como estos, nos hacen sentir más hinchas que nunca. Vamos Blanquiazules, el equipo los necesita. Tú, tú y tú, pónganse la camiseta y súmese. Vamos todos a apoyar. También pueden seguirnos a través de Google+, Instagram, YouTube, en fin, tienen muchas alternativas tecnológicas para estar bien informados por lo que ocurre en Alianza Lima. Información oficial, información de primera mano de nuestro club. Una vez que acabó el partido contra UTC, declararon en caliente los jugadores. Tenemos declaraciones de Forsyth, Cedrón y Arapi. Está en la mano de nosotros, está en el pensar de nosotros. Eso es lo que queremos. Eso es lo que, desde que comenzó el campeonato, lo que buscamos y lo que vamos a lograr. Hay que ver el tema de comercio. Ir allá es un campo jodido, un clima, creo que, algo pesado, ¿no? Todos estamos mentalizados para el campeonato. Todos defendemos y todos atacamos. Pero, pero por suerte me encuentro físicamente bien. Nada, lamentablemente, pues tuve, tuve un choque durante el partido en el segundo tiempo, donde, donde se me ha hinchado en la zona de los, los testículos. Me han, me han sacado un tercero, así que, pero ya, ¿qué se va a hacer? Esto es fútbol, y esto es así, por eso es que, que no se puede dar nunca nada por, por dado. Lo había declarado antes de la conferencia, el partido de Cristal, es el más importante, y ustedes van a poder ver las grabaciones donde dije, de que, el que gana no va a ser campeón. O, digamos, no es necesariamente el campeón, ¿no? Yo creo que todavía, todavía hay partidos por jugar, y hay mucha, y todavía hay mucho por hacer, ¿no? Cristal, pasa estas cosas en el fútbol, perdió el local, un partido que quizás no, no se esperaba, pero, pero es así, y ahora le toca un partido mucho más difícil, ¿no? Creo que ahorita dependemos nosotros mismos, el resultado que otros buscábamos, obviamente, necesitábamos de que el comercio también gane a Cristal, pues, ¿no? Se dio los números favorables para nosotros, y estamos contentos ahorita, pero sabemos que faltan dos finales. El fútbol es así, da vueltas todo siempre, y siempre tienes revanchas en el instante, pues, tenemos los jugadores, y las ganas necesarias como para ir a remontar todo esto, ¿no? Llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias, no se olviden si actualizamos en Alianza Lima Radio, este miércoles en el partido frente a Unión Comercio, de la una de la tarde, incluso antes de la una, estamos conectados con ese duelo clave para Alianza, porque si ahí gana el partido, toma nuevamente la punta del torneo clausura, y ya saben ustedes que Alianza dependería de sí mismo, ¿no? Porque gana a Comercio, lo pasa a Cristal, y llegaría la última fecha del domingo contra Melgar, con un punto de ventaja frente a Cristal, que tiene que jugar contra los caimanes en Chiclayo, un equipo de los caimanes que por supuesto está peleando el descenso, y que no le va a poner nada fácil en las cosas a los rimenses, no, pero con un video donde se rememoran los goles de Alianza frente a UTC, que tuvieron motivos especiales, la dedicatoria a Cristian Cuevas, que estuvo de cumpleaños, el agradecimiento también de Ghevig Ocian hacia Nandaori, que fabricó el segundo gol de Alianza. Con nosotros será hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.